Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este se supone que debería ser el especial 10.000 suscriptores, pero... Mi pelo, mi pelo ya se ha cansado, mi pelo ya se ha cansado... Deberíamos haber llegado a 10.000, pero... No, me lo voy a cortar mucho antes. Va a ser el especial 10.000, pero cuando lleguemos a 10.000, vaya... Yo esperaba llegar antes, porque digo, para el verano me lo corto y tal, que yo espero llegar a 10.000... No ha podido ser así. Como tengo una vida nueva, tengo trabajo nuevo, tengo que dar un punto de cambio a mi vida. Y lo mejor es quitarme las greñas. Así que me voy a quitar las greñas, me voy a afeitar la cabeza. No al cero, pero sí me voy a hacer un corte normal. Voy a decir también que me haga la barba. Voy a decirle que me deje grabarlo, para poder documentarlo. Para que sea el especial 10.000, para cuando llegue 10.000, decir, mira, por 10.000 suscriptores me corte el pelo. A ver si me dejan grabarlo, yo espero que sí. Espero que no me pague ninguna pega. Voy a poner el móvil aquí a grabar mientras me cortas el pelo, para que lo vea mi madre. O algo así. Diré, espero que lo deje, que no me ponga mucha pega. Voy a cortar el pelo. Me quedan 5 minutos para que me lo corten. Y estoy aquí en el coche, que vamos, me da penica. Pero ¿qué vamos a hacer? Me lo van a tener que cortar igual. Vamos a empezar cortando lo de arriba, porque... Un desgrabado, ¿no? Que es esta parte de aquí. Cortito en cortito. Sí. Está escrito por verano. Bueno, aquí el pelo también ajo tampoco da mucha calor, porque lo ponés arriba. Sí, también. Siempre lo llevo coquio. Pero bueno, así cambio de aire también. También. Todo el mundo dice que lo que os gustan las peluqueras es la tijera. Y es verdad, es un... Es placentero. Cortar mucho pelo, mucha cantidad. Es... Allá. Esa sería la parte guay. No, espera. Hostia, pues sí que tengo pelo. Juli, que sí tienes. Ahí está. Sí, ya está bajo aquí delante un poco de su peña que se lleva. Otra persona. Sí, sí, tanto. Y tu madre estaba deseando, ¿no? Que te lo cortara. ¡Qué guau! A mi madre le gustaba. O sea, que le vas a dar el gusto y todo. Le va a dar lo mismo. Le va a dar igual. Pero bueno. Sí, a mi madre le da igual. No, pero yo qué sé. Cuando le diga, me va a dar el pelo largo. Bien. Sí, siempre has querido. ¿Qué tal? Muy bien. Diferente, diferente. ¿Qué tal es muy diferente? La rayita que ya la llevas de... Sí, de serie. De serie. Y así. Y aquí el remolino aquí en el estado. Y ahí tu remolino que... Claro, para disipularlo más. Pues nada, lo hemos metido un peso de encima. Y tanto. Nada. Pues yo soy otra persona. Pero, pero, listo. Lo que tú dices ahora, tu barbita... Sí, ahora me la hago yo... ¿Al uno? Perfecto. ¿Qué pasa? Yo creo que no me han dejado mal, ¿no? Lo que pasa es que ya no tengo mi coletilla. No tengo mi moñete ya. Me he quedado sin moñete, chicos. Que le vamos a hacer nuevo look. Pues nada, chicos. Nos hemos quedado sin pelo. Esto es igual que... ¿Cómo se llamaba? ¿Sansón? ¿Sansón? Que le cortaron el pelo y perdió la fuerza. A partir de ahora me cortan el pelo y voy a perder la fuerza. Pero nada, vamos a seguir así. Yo creo que me ha quedado bien, no sé. Otros diréis. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, chicos. Que nada, que un placer. Y esto es todo. Un saludo y hasta pronto. Yo creo que me ha quedado bien. Yo sigo mirándome. Me ha quedado bien. Venga, vamos a darle. Me ha quedado bien.